Continuamos con más noticias en nuestra edición Sabatino. Un peruano se ha convertido en un verdadero artista de la plastilina. Así es, en la siguiente nota conozco a este maestro que con sus manos ha sido capaz de replicar a personajes como el Chavo del Ocho y hasta nuestro compañero Federico Salazar. ¿Se imaginó alguna vez a Gianmarco, Juan Luis Guerra, Jim Simons de Kiss, el vocalista de Metallica y Susy Díaz en concierto? El artista plástico Raúl Vázquez lo ha logrado gracias al arte de la plastilina que lleva en sus manos. Creatimanía nace con el objetivo de recuperar los espacios lúdicos perdidos por el excesivo uso de las tecnologías que hay ahora. Ahora los niños ya casi no piensan, casi ya no están imaginando cosas, soñando con cosas. Ahora casi todo, con las nuevas tantas tecnologías que hay, pues todos los chicos se están volviendo muy mecánicos. Su colección supera los cientos de personajes en donde demuestra todo su talento y creatividad. Desde el Papa Francisco con el Chapulín Colorado, el Jedi y Federico Salazar, nuestra alcaldesa Susana Villarán acompañada de Walter White de la conocida serie Breaking Bad, Miguel Grau con la chola Chabuca, una Fernanda Cano acompañada de nuevos modelos como Chuck Norris, Wolverine, Hall Hogan y Mel Gibson en Corazón Valiente y hasta una Susy Díaz enamorada de Guti Carrera. ¡Suscríbete al canal! Algunos ejemplares se producen más rápido. Sus ideas ha sido lo más fácil de todos hasta ahorita. Solo me tomó 10 minutos. Otros son un poco más complicados. El que más tiempo me ha tomado es este, que es Animal de los Muppets, sobre todo por detalle de los pelitos. Este es el que más tiempo me ha tomado, me tomó casi 5 horas. Bueno, Federico me tomó más o menos una hora. Y no es por querer burlarme nada, pero la verdad es que la nariz sí me tomó bastante tiempo. Este arte plastilinero pasa por varias capas de laca, lo que hace resistente y duradera estas piezas, para luego ser guardada en cajas de acetato. Fue el legendario Hall Hogan y hasta la New Yorkerican Jennifer López, quienes reconocieron el talento de este artista peruano. He tenido la suerte, la bendición de que tanto Jennifer López como Hall Hogan, pues les han gustado mis trabajos y han sido, han estado muy satisfechos con lo que hice. El plastilinero también ha logrado plasmar a personajes nacionales y todo lo que empezó como un juego de niños ahora es toda una terapia creativa. El conductor de noticias, Federico Salazar, recibió su pequeña réplica y hasta bromeó sobre su prominente nariz. Pero la nariz creo que le ha faltado un poco de plastilina. Se te acabó el material. Bueno, me parece una habilidad increíble, ¿no? Porque es al detalle, ¿no? Están, hasta las arrugas están puestas acá. La chola chabuca tampoco pudo resistir la emoción de tener su propia chabuquita. ¿Me estás mentiendo, papá, Toled? Ya no necesito el fotocheck del canal. A sus 36 años, Raúl Vázquez goza enseñando a niños y adultos este arte de moldear, jugar y escuchar Mozart en sus talleres de creatimanía. Él considera que la fusión de la música de Mozart y la plastilina estimula la creatividad y relaja el estrés. Ha creado superhéroes, dibujos animados, políticos, corredores de autos, personajes de América Televisión como Guti Carrera y hasta el mismísimo Choca. Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún, mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás, a menos que con la paz, que con la paz consertes, tus inquietudes ya se nunca me vencerás. Estos muñecos cuestan entre 100 y 400 soles. Muchos son de colección, pero ahora hay una demanda por estas miniaturas decorativas para las tortas de bautizos, cumpleaños, despedidas de solteros y hasta matrimonios. Adriana Quevedo también me ha solicitado que haga su muñeco para el día de su matrimonio. Va a ser una sorpresa cómo van a estar vestidos. Ahora Raúl mostrará toda su creatimanía en lo que será su primera presentación, donde podremos ver toda su colección. Del 22 de octubre al 13 de noviembre voy a estar en la Galería Domingo Pantigoso de la Biblioteca Municipal de Magdalena del Mar. La exposición empieza el 22 a las 7 de la noche y bueno, ojalá puedan estar todos, les agradecería. Raúl, el plastilinero, viene preparando nuevas colecciones de Star Wars y Dragon Ball. El artista asegura que lo mejor que le ha pasado este año es el reconocimiento a su trabajo y esto se refleja en la lista de pedidos hasta casi fin de año. Entre música clásica, varas y bolas mágicas de colores y una gama de personajes para crear, el mundo de la plastilina cobra vida en las manos de un verdadero artista nacional. Talento realmente y como bien decía este artista, es importante incentivar en estos tiempos de tecnología la creatividad en los chicos. También queremos nuestro muñequito, suena amélica. Ahora sí nos vamos a enlazar en vivo con Dora Inga, ¡Gracias!